Aquí estamos para el programa Tomando Café con Jorge Ángel Micanos platicando con el director, con el CEO como facilitador en términos contemporáneos de Selecto Café, aquí en Pachuca, Hidalgo, por supuesto, un bellísimo estado. Primero, su nombre, por favor. Buenas tardes y bienvenido. José Antonio Caña Monroy, servidor, propietario de este concepto Selecto Café. Así es, don José Antonio. Bueno, platíquenos primero este concepto. Aquí tenemos una biblioteca, de hecho, que lo vamos a ver en unos minutos más. Pero el concepto de esta cafetería, ¿cuál es en relación a otras? Que muchas veces uno nada más llega a la mesa a tomar café y lo corren a uno a la media hora. Aquí, ¿cuál es el concepto que lo diferencia de otras cafeterías? Es correcto. Mira, la situación de esta cafetería y su objetivo principal es la convivencia. Tener un lugar donde puedas llegar, disfrutar de un buen café o una bebida de preferencia y al mismo tiempo retomar ese gusto por la lectura, por los juegos de mesa, por la música, obviamente, y la convivencia, la plática frente a frente. Llegamos un poquito de la tecnología, un poquito de la claridad de la vida y disfrutar de un momento agradable que no se mueva el café. Me quiero llegar aquí a jugar con mis amigos, domino, me puedo quedar aquí toda la tarde tomando un café, no hay límite de tiempo. Decía, en una fiesta, falleciendo hace poco, mientras el público aplauda, yo sigo cantando. Aquí, mientras el público está disfrutando, yo sigo atendiendo. Perfecto. Así es. Supongamos que estoy haciendo mi universidad, mi maestría, lo que sea, o simplemente tengo que venir a trabajar en un documento. Es correcto. Me traigo aquí mis elementos electrónicos, lea aceptable el laptop, me pongo a trabajar. Es correcto. Puedo quedarme toda la tarde. Tenemos configuración de internet, es muy buena. La ciudad es un buen servicio y la gente tiene esa facilidad. Está conectado al ciberespacio, utilizando el mérito. En esta cafetería, si yo quiero celebrar, supongamos que estoy de Pachuca o de los alrededores, y deseo hacer una fiesta, reunión, competición, mi cumpleaños, simplemente, ¿cómo me organizo para ello? Mira, tenemos una serie de eventos que se han estado organizando de banda. Para eso contamos con un equipo de gente profesional que se encarga de ver las necesidades de las personas. Tenemos un coordinador artístico que se organiza para todos los eventos. Y también hay una representación para este tipo de reuniones. Pueden ser talleres, pueden ser pláticas, pueden ser reuniones sociales. De acuerdo a las necesidades, nos vamos adaptando. Básicamente, respetando el concepto de la convivencia. Así es, que sea esto, pero ¿es posible hacer una fiesta? Es posible, sí. Sí, yo quiero tener una fiesta de 15 años, pero a lo mejor muy conservadora, no con el vestido blanco. No lo tradicional, ¿tú lo es? No lo tradicional, pero que la chica diga, quiero celebrar. Se puede hacer un vestido claro diferente, conservando el protocolo, dado las nuevas condiciones de la normalidad, pero es factible. Así es, es factible. Yo quiero hacer mi congreso con una empresa, por ejemplo. Mis gerentes los puedo traer aquí. Es correcto. Así es, que por alguna razón no quieran estar aquí, que por aquí. Sí, tenemos esa facilidad, podemos dar las instalaciones. Es un espacio para 40 personas, con una buena ambientación de trabajo, muy tranquilo, nos podemos adaptar a sus necesidades, ofreciéndoles el servicio de Coffee Break. Sí, básicamente manejamos postres, no descartamos, apoyamos con el comercio local, que debemos aquí a los alrededores, y ofrecerles algo que no tienen, que si se llega a venir a la sala. Ajá. Artistas, estaba platicando con uno de los cantantes el día de ayer, que me estaba comentando, de hecho, que va a estar haciendo su presentación dentro de poco. Sí, dentro de poco vamos a hablar. Así es, y fascinante, de hecho lo escuché cantar desde ahora, que tiene muy buena voz, y bastante sencillo para la calidad. El tipo de artistas que ustedes tienen aquí, la música, no sé por qué. Tenemos de todos los géneros, tanto artistas, vamos a decirlo así, musicales, artistas gráficos, tenemos una exposición fotográfica de un fotógrafo mexicano, tenemos la posibilidad de artistas literarios, poetas, escritores, han venido a presentar aquí varios libros, han hecho lecturas, escritoras a nivel latinoamérica, tuvimos un enlace con la gente de Argentina, de Chile, de México, y estuvieron participando en diferentes aspectos. De tal suerte que cuesta cuentos, amnistas, se decía gráficos, el fotógrafo que ha presentado aquí su obra, y de todos los géneros, trova, tropical, y extraño. Hay grupos que se han venido a promover aquí, el forro es un muro abierto, donde les damos la facilidad de que muestre un lugar. Perfecto. Algo que le quieras dejar al público de Tomando Café con Jorge Ángel Mijando cuando venga aquí a Pachuca. Mira Jorge Ángel, pues, Selecto Café nos espera con las puertas abiertas, siempre, esperamos que puedan encontrar un lugar como disfrutar de una buena bebida, café, puede ser una tizana, puede ser un té, un café, una bebida que les agrade, porque las preparamos en base a sus requerimientos. Queremos que sea un disfrute, que les guste ayudar, que les guste una buena bebida, les reitero, y hay a su disposición más de 1.200 títulos ya, de todos los géneros literarios, así como música. Música de los 50s a los 90s, en LPS. Ahí los tenemos, de hecho, si me pueden apoyar con la cámara para mostrar cómo se ve en este momento al lado de la derecha nuestra, para que ustedes lo vean, está a la izquierda de ustedes en su cámara. Ahí pueden ver los LPS, la tornamenta, yo soy fanático de la tornamenta, porque de niño me tocó ir a la estación de radio donde mi papá era Cadena Raza, él era el productor general de la cadena, y me tocó trabajar con la tornamenta, en ese entonces, y pueden ver toda la zona que tenemos aquí como foro, en donde cantan algunos de los artistas que hacen presencia, aquí en el café TELES, efectivamente, y te agradecemos muchísimo la entrevista que nos ha dado. Gracias. ¿Cómo llegamos? No, al contrario. ¿Cómo llegamos? Nosotros estamos ubicados a las espaldas de La Villita, la parroquia normal de La Villita, en la avenida Cuauhtémoc, que es una zona muy céntrica, tiene facilidades de estacionamiento, para tener la gente que no se tenga que mover mucho, sobre la avenida Cuauhtémoc, pero en las espaldas de La Villita, es el mejor referente. Y los tradicionales baños Cuauhtémoc, que ya no están en operación, en la avenida Cuauhtémoc, toda la gente en Pachuca ubica los rayos Cuauhtémoc y La Villita. Lo ubican quienes son gente de Pachuca. Perfecto, pues entonces vengan para acá, los invitamos aquí, que tengan ustedes una convivencia familiar, que la pasen bien, que sean aquí sus reuniones, sus fiestas, o simplemente vengan a disfrutar de los conciertos que ofrece este lugar. La música, los libros, los juegos de México. Así es, efectivamente. Pues les agradezco mucho la entrevista, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado a este tipo de tu trabajo, y pues no se olviden que la grandeza de la vida está en la grandeza de su ser. Estamos en contacto. Gracias, hasta pronto.